Ahí esa blanquita, blanquita ponte hacia la madre Y esta es una cumbia mamalona Esta se la quiero dedicar a todo el moloya del río papá Y esta es una cumbia para los solideros Dedíquenselo a la doble K Y se llama la cumbia buena Con mister cumbia La guadalupada y el piña La mano arriba Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore Ahora, que suene la cumbia Ellos son los equilazos Las mami de Calatlán ¿Cómo se llama? Esta cumbia la están bailando Esta cumbia la están bailando Allende Dale que él se baile chulo Ella es la chica del Velo Blue De Chaparrito que baila bonito La cara le está sonando Ea, ea La cumbia buena Se llama la cumbia buena Allende La crianza para blaquita Ya la ha bailando blaquita Llévatela Llévatela Sintonízalo Con los primos T.E.B. Súbele, papá Andrés Maquera Se llama la cumbia buena Ahí está para mi seguidora número uno La amiga de Arvirre Va a ir al aniversario Allá nos vemos Se llama La cumbia buena Se llama la cumbia buena Vizcarna los sequilazos Ahora Ahí está para gotas Baby, si no se quina Súbele, papá Para que ropan los con Averrey Los primos al virre La gente de las 6, 8, 5 de marzo Llega el gigante con dolerá Allá nos vemos Allá es noche novena Ella se llama Lupe Ya está chupando Es una mentirosa La mano arriba Ya se va el negro de Toluca Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Dale, pa Allá sea la chica del pelo, bro Se está quemando el boloya, papá Ándale, no Dale, mi niño Esta cumbia la están bailando Esta cumbia la están bailando Allá en DFL estando Dale, piche, negrito Que se baile y se goce, negrito Se llama Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Ahora Llévatela Disco móvil Miami Tilapa salsera Ándale, no Eso está bailando, chero La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Ella es la Guadalupana Andas con todo Guadalupana Ahí está la chula Esta cumbia la estoy bailando Esta cumbia la están bailando Los tequilatos ya están chupando Allá en San Luis la están disfrutando Tu mismo se ve ya están grabando La cumbia buena Dale, kiddy Este que es el gigante Dale, kiddy Ya te la llevaste Ángel o no Súbele, mi rey Súbele, papá Baila Gonza Baila Gonza Baila Ale Se están bailando los chulos Allá atrás Fanáticas de Mezapa Luisito Segura El Gigante Cóndor Alza la sepultura Ale, no, no Ahí vienen los chulos Ale, ricoca Súbele, papá Ya te la llevaste Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore ¡Dá! Ellos pensaban que no íbamos a venir Ya se la pelaron Con los tequilatos acabamos de venir ¡A huevo! Fanáticas de Mezapa Las originales fanáticos Las ladies y la tilapa Presente con los juniors Angie Marisela Alvaro López Sandoval Blanca El Toro Mi chamaco Dale que se viene chulo Oh my God Disney Cumbia